Hoy, 8 de marzo, queremos celebrar los logros, la resistencia y la perseverancia de las mujeres luchadoras. Reconocemos que no basta un día para admirar el sacrificio, la pujanza y el poder que representa cada una de ellas. Por eso hoy queremos resaltar la historia de Rosa María y María Elena, para quienes la edad no es un impedimento. Desde la edad, tenía 17 años cuando comencé a vender velitas a 5 centavos. Ya hoy en día, ya tengo 60 y pico de años de estar acá. María Elena es una de las primeras comerciantes que ocupó lugar cuando aún el Parque de la Vida era conocido como el Cementerio Central. Más de 60 años en este lugar la han llevado a que sea una mujer querida por sus clientes y respetada por los habitantes del sector. Gracias al Señor por el gano de la vida que nos da, por la noche que pasó, por el día que viene. Gracias por lo que nos da. Vivimos muy contentos con el Señor por la ayuda que nos da para todas partes, nos acompaña Él y todo. Al igual que ella, su hermana Rosa María la acompaña desde hace 10 años. Juntas entregan a la comunidad barranqueña lo mejor de su labor en cada fecha especial. Muy bueno, muy bien. Uno trabaja, se distrae con la gente que llega a comprar sus flores, uno las atiende bien, arregla las flores con amor. Y ahí lo pasa uno el día. Como María Elena y Rosa María, existen miles de mujeres en Barranca Bermeja, trabajadoras y perseverantes. Y en este día tan especial les deseamos a todas ellas un feliz y gran día de la mujer. Tu historia es la historia de millones de mujeres, las que se levantan día tras día para demostrar cuánto valen. La que frente a la desigualdad se mantienen en pie. Historia de mujeres que concilian sus vidas conjugando lo personal con lo laboral. Las que abren el camino para un futuro más justo. Enlace Televisión, más cerca de ti, mujer.